Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de virtualedu.es. Vamos a estudiar hoy circuitos eléctricos que tienen un transistor con funciones de temporizador mediante utilizando un condensador. Lo que veremos será, bueno, sobre todo es explicar cómo funciona. Tenemos en este circuito una pila de voltios, positivo, una bombilla. Podemos utilizar la bombilla por un LED y una resistencia de 470 a 300 ohmios. Un interruptor, una resistencia de 10K que alimenta la base del transistor. El transistor este puede ser el BC547 o cualquiera NPN. No penetra el emisor conectado al polo negativo. Y un condensador entre la resistencia que va a la base y el polo negativo. Bien, entonces, primero nos puedo preguntar si lo montamos con la placa protoboard, ¿qué pasará antes de apretar el botón y después de apretarlo? Vamos a las corrientes, vamos de positivo a negativo, sale de positivo a negativo, y va por aquí, bajaría por la bombilla y atravesaría el transistor, el colector, el emisor, y llegaría al polo negativo siempre y cuando el transistor esté conectado, bueno, conectado, que deje pasar la corriente. Si no, esta corriente roja no sucede. Cogemos ahora el naranja, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, y esto como está cortado, pues aquí se queda. Como no llega corriente, voltaje positivo, intensidad de corriente, a la base del transistor, esto está desconectado, por lo tanto, esta corriente roja tampoco funciona. Puede decir que no pasa nada. Tal como está esto, no sucede nada. Siguiente paso, entonces, borramos las corrientes estas que hemos dibujado, y veamos qué pasa cuando conectamos el, apretamos aquí el interruptor. Si aprieto aquí el interruptor, vamos a naranja, apretamos el interruptor, y push on, esto es push on, cuando aprieto se conecta. Pues esto es pasar a la corriente, entonces ahora ya sí. La corriente puede hacer dos cosas aquí, venirse por aquí, la resistencia, voltaje, base, emisor, 0,7 voltios, y llegar al polo negativo. Perdería 0,7 voltios, aquí caería un voltaje en la resistencia, y alimentaría el transistor, esto estaría, ahora, otra vez, estaría en on. Si esto está en on, quiere decir que, el circuito rojo que hemos dibujado antes, ahora sí que puede venir la corriente por aquí, y va por aquí. Por lo tanto, tenemos que esto se conecta y funciona. ¿Qué más? La corriente tiene un tercer camino, lo haremos en azul, que es venir por aquí, venir por aquí, esto está conectado, pasa, y atraviesa el condensador, mientras lo va cargando, hasta el polo negativo. Como no hay ninguna resistencia de carga del condensador, este condensador se carga enseguida, en medio segundo ya está cargado. Entonces, esta corriente azul va cargando el condensador, primero está el condensador descargado, 0 voltios, va cargándolo, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, así hasta llegar al voltaje de la pila, 9 voltios. Pues esto se irá cargando, y aquí tendré cargado esto positivamente, en el lado positivo, con 9 voltios de voltaje. El momento en que está ya cargado el condensador, bloquea la corriente continua, y por aquí ya no pasa nada. Podríamos borrar la línea azul, porque ya está cargado. O sea, durante un tiempo se carga el condensador, y luego se queda corto. Vamos a calcular la constante, el tiempo de carga. Vamos a ver, tiempo de carga, constante de tiempo, constante de carga. T igual a R por C. Tiempo que carga en segundo es la resistencia. Ah, no, aquí no tenemos resistencia, por lo tanto nada se carga, hemos dicho, en un momento. Aquí no aplicamos nada. Y ya lo tenemos cargado. Se ha cargado en un momento, y mientras yo apriete el interruptor, esto funciona. Vamos entonces ahora, vamos a copiar esto. Insertamos una nueva página. Y colocaremos aquí el circuito repetido para ver ahora qué pasa. Borramos, entonces, ahora lo que hacemos será desconectar el botón y pasar al O. Borramos las corrientes que hemos dibujado antes. El momento en que, ahora sí que tenemos esto, no lo podemos, esto está cargado a 9 voltios, esto es correcto. Tenemos aquí 9 voltios. Por aquí no pasa corriente, y el momento en que soltamos el interruptor, vamos a hacerlo en verde, que al momento en que yo el interruptor lo suelto, ¿qué es lo que sucede? La corriente esta, naranja que habíamos dibujado, se vuelve a cortar aquí. No llega en principio entonces corriente a la resistencia del interruptor de la base, por lo tanto esto en teoría se desconecta, estaría en OFF, si de esto depende, y la corriente roja que vendría por aquí, y que encendía, como ahora está el transistor en OFF, no pasa. Pero, si hacemos la prueba, vemos que soltamos el interruptor, el push, y durante un rato se clavó un pilla y sigue encendida. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que este condensador se va a ir descargando. Tenemos aquí la carga del condensador, y vamos a ver por dónde se descarga el condensador. Lo ponemos en verde. Aquí tengo 9 voltios positivo, en el momento que esto está cortado, esto pasa a estar a, no lleva corriente. Y entonces aquí, antes tenía 9 voltios que venían por aquí, por aquí, por aquí, y ahora está, lo decida a 0 voltios, porque no está conectado. Entonces lo que hace el condensador es se descarga. El condensador con una pila variable va de más a menos. Aquí tengo el polo positivo, y el negativo del condensador es este. Si está abierto, cerrado el circuito, es decir, si están conectados los dos, se puede descargar. Entonces puede salir la corriente por aquí, atravesar la resistencia de 10K, el voltaje 0,7 del diodo base emisor, y llegaría aquí y se descargaría. El condensador se descarga, y mientras se descarga, aquí hay un voltaje de 0,7, hay una corriente de base, y por lo tanto la bombilla esta funciona durante un rato. Esta corriente sí que funciona, porque ahora el que mantiene el transistor conectado no es la corriente naranja, sino es la corriente verde de descargar el condensador. ¿Cuánto tiempo tarda en descargarse el condensador? Así que podemos buscar constante de carga, T igual a RC. T es el tiempo que se descarga en segundos. R es la resistencia, tenemos la resistencia de 10K, y C es la capacidad que es 100 microfaradios. Esto tiene que ser resistencia en ohmios y capacidad en faradios. Esto sería 10.000 ohmios, y 100 microfaradios, 100 por 10 a la menos 6. Bueno, hacemos las tal, y nos sale que tarda 10 segundos en apagar, en la constante de carga. 10 segundos. 10 segundos, bueno, en principio sabemos que no se carga completamente la carga completa de un condensador, o descargas 5 veces T, que sería 50 segundos. O sea que en 50 segundos se cargaría o se descargaría completamente. Si hacemos la gráfica, ahora hay descargado un condensador, bueno, ahí sería la carga. ¿A cuánto se ha cargado? Al mismo voltaje que la pila, 9 voltios. Aquí tenemos 9 voltios. Y sabemos que en un tiempo de una constante de carga, en 10 segundos, y vamos a apagar 10 segundos, 20, 30, 40 y 50, pues lo que hace es descargarse o cargarse 2 tercios. 2 tercios de 9, 2 tercios de 9 es 6 voltios. O sea que aquí si tenemos el 9, aquí tenemos el 3 y aquí tenemos el 6. Los 10 segundos se ha descargado, no, perdón, 2, se ha cargado 2 tercios de 9, se ha descargado 2 tercios, se ha descargado 6 voltios, por lo tanto está ya en 3 voltios. Esta casilla, se ha descargado 2 tercios, se ha descargado 6 voltios, sería 9 menos 6, 3. Luego se vuelve a descargar 2 tercios, de lo que queda, 2 tercios de lo que queda, 2 tercios de lo que queda y al final, a la 5 constante de tiempo, ya calculamos que está totalmente descargado. ¿Cuándo dejará de funcionar este transistor? Cuando hay aquí menos de 0,7 voltios. Aquí podemos buscar el 0,7 voltios, 0,7 voltios, y cuando esto llegue aquí, vamos a suponer que es el 35, o sea los 35 segundos, y esto está bien calculado, si me ha dado 10 segundos o un segundo, lo que tarda en descargarse, pues aquí es el 35, sería el tiempo que tarda esto en estar encendido. Siguiente caso, vamos a hacerlo, tenemos el problema, es el mismo caso que antes, pero ahora, antes era un push on, y esto es un push off. Antes cuando apretaba se conectaba, ahora cuando aprieto se desconectaba, o sea está en principio siempre conectado, está en principio siempre conectado, que dice que la corriente irá por aquí, irá por aquí, esto está cerrado, el circuito pasará, atravesará, esto está en on, quiere decir que la otra corriente, antes lo hemos hecho, uno en rojo y otro en naranja, ahora me lo he hecho al revés, pero es igual, si esto está en on, la corriente vendrá y pasará. Y a la vez, hay una corriente, un poco verde, que como esto está en on, tiene el condensador cargado a 9 voltios. Y así como antes estaba apagado, ahora la bombilla está encendida. ¿Qué pasa en el momento en que yo aprieto? Y borro todas las corrientes, he dibujado, el momento en que yo aprieto, esto estará abierto, aprieto aquí, esto se quedará aquí, y esto estará cortado. O sea que la corriente, en principio hemos dibujado, estará roja ahora, esta corriente no llega aquí, aquí se corta. Por lo tanto aquí no llega en principio al transistor, pero aquí teníamos el condensador cargado con 9 voltios. ¿Qué hace entonces el condensador? Antes había aquí 9 voltios, que venían a través de la pila, y ahora hay 0 voltios, no hay carga, porque no llega a corriente, está cortado. O sea que aquí tengo 9 voltios, y aquí 0 voltios. El condensador tiene el circuito cerrado, se puede descargar. Entonces yo en el momento que aprieto la bombilla, esta que estaba encendida, no se apaga, sino que sigue encendida, porque el condensador, mientras se descarga, mantiene en ON el transistor. Igual que antes, hasta que baje a menos de 0,7 voltios. Y mientras tanto, hemos puesto antes 35 segundos, pues cuando yo apriete el interruptor, estará todavía 35 segundos encendida, y la bombilla estará conectada, hasta que se acabe, digamos, la pila variable, que es el condensador, y en ese momento se desconectará. Siguiente caso, que tenemos aquí, este es otro temporizador, 6 voltios, una resistencia de 100K, un condensador de 100 mF, la resistencia de base 1K, tenemos aquí dos transistores, esto se llama Darlington, una posición Darlington, que sirve para aumentar la intensidad de colector. Aquí pasa la intensidad de colector, vamos a poner, por ejemplo, de 10 mA en este colector, si los colocamos así, en este pasa, por ejemplo, 50 mA, aumenta la intensidad. Yo con 10 mA no es suficiente para tener esta bombilla, entonces pongo dos, y ya pasan los 50 mA que necesito para tener la bombilla, Pero vamos aquí a hablar del tema temporizador y el condensador. ¿Qué es lo que sucede? Veamos las corrientes de más a menos, esto es, la corriente puede venir por aquí, puede bajar por aquí, esto está abierto, para que no pasan, puede cargar el condensador y llegar aquí. Por lo tanto, la corriente vendrá por aquí, irá cargando el condensador hasta los voltios de lámplica, 6 voltios, aquí vamos cargando, y aquí sí que tarda un tiempo en cargarse, porque tiene que atravesar una resistencia, llegará a los 6 voltios. Tiempo de carga, hemos dicho, pues será de reporce. Aquí es 100k, 100k, 100 por 10 a la 3, la capacidad 100 microfaradios, 100 por 10 a la menos 6, y multiplicamos esto, y lo que nos dé, serán los segundos que tarda en cargarse este condensador, 2 tercios de 6 voltios, 4. y luego a los siguientes se cargarán los tercios de lo que hiciera 2. Bien, pues ya tenemos el condensador de este cargador. Seguimos las corrientes, hacemos de otro color, naranja, viene por aquí, puede venir por aquí, no tiene obstáculo, pasa esta resistencia, base emisor, y pierde 0,7 voltios. Sigue por aquí, sigue por aquí, base emisor, y pierde 0,7 voltios, y llega al polo negativo. Este circuito es correcto, por lo tanto, transistor este está en on, y este está en on. 6 voltios es suficiente para poner en marcha los dos transistores en Darlington que acumulado, le hay una caída de voltaje de 1,4 voltios. De 6 a 1,4 voltios cabrá aquí, caerán el resto aquí, y aquí. Si los dos transistores están conectados, quiere decir que la siguiente corriente, la dejaremos en verde, azul, la que viene por aquí, podrá atravesar esta bombilla, esta bombilla atravesaremos, si este transistor está conectado, lo está, hemos visto, por lo tanto, puede venir por aquí, y llegar a la corriente. Y a la vez, esta corriente puede venir por aquí, y atravesar esta corriente, y esto, vemos que se suma, a la otra corriente, y acaba, y se bifurca, pero acaban uniéndose. Aquí teníamos una cosicha, ojo, de 10 miliamperios, aquí podemos poner, tengo 40, y la suma de las dos, aquí pasan 50 miliamperios. Estos 50 pasarían 10 por aquí, y 40 por aquí. Esto es lo que sucede cuando tenemos el circuito en marcha. Un momento en que yo aprieto el interruptor, aprieto aquí el push, y veamos aquí qué es lo que sucede. Entonces vamos a borrar las corrientes. Y yo ahora aprieto aquí el interruptor. Push on, cuando aprieto está en on. Podemos hacer de push on. Push on. Aprieto aquí, y esto se cierra. La corriente que antes venía por aquí, llevaba por aquí, ahora puede venir y irse por aquí. Hemos hecho un cortocircuito. Si ya hay un cortocircuito, la corriente entonces no se irá por donde tenga dificultades. Aquí tiene una resistencia y dos caídas de voltaje. Esta corriente ahora no irá hacia allí porque tiene un camino más fácil, que es que lo estamos enviando por aquí hacia el polo negativo. La corriente va por un sitio más sencillo, en este caso, por aquí. Cuando hay un cortocircuito, no pasa por el otro lado. Entonces, si aquí no pasa corriente, esto debería estar en off. Si este está en off, este también estaría en off. Y esto dejaría de pasar la corriente a pi y se apagarían las bombillas. Pero aquí es lo que se debe. Igual que antes, aquí tenemos el condensador. Una vez yo aprieto esto de aquí y deja de entrar corriente directa a través de los 6 voltios, durante un rato, la corriente, la pila variable, que es el condensador, se va a ir descargándola. Se descarga además, a menos, siempre y cuando el circuito esté cerrado. Aquí vemos que la corriente puede venir para aquí, en polo positivo, como que hay de voltaje aquí, hay de voltaje aquí, y llegar a su cuerpo. Tienes el circuito cerrado y por lo tanto, se irá descargando. Y mientras se esté descargando, la bombilla todavía estará brillando. Si al momento que yo apriete, no se apaga la bombilla, sino que al cabo de un rato se apagará la bombilla. Por eso la bombilla está siempre encendida. Y cuando yo aprieto, push off, se apaga al cabo de un rato. Y luego, en cuanto suelto, vuelvo a estar en la posición inicial, que sería la bombilla encendida, porque llega a la corriente normal. Y ya, el último caso, no tiene mucho que ver, vamos a hacer este circuito, nos pregunta qué bombilla está en línea. Estos son bombillas, una pila de gotis, lo que tenemos aquí son diodos. Ya recordamos que el diodo solo deja pasar la corriente si está bien polarizado, positivo con positivo, y negativo con negativo. El positivo, ánodo, es el triangulito. Vamos a las corrientes. Posibilidad de una corriente. Vengo por aquí, vengo por aquí, atravieso la bombilla, y esto está cerrado, como está abierto, como está abierto, esta bombilla no estará encendida, porque no pasa corriente. Seguimos, vengo por aquí, atravieso la bombilla, y tengo un diodo en oposición. El menos, que es el guía, el cátodo, está cuando el más. No pasa corriente, bloquea la corriente, esta bombilla tampoco se enciende. Seguimos, vengo por aquí, el diodo este está bien correctado, positivo con positivo, puede atravesar la corriente, sabemos que habría una pérdida aquí de 0,7 voltios, hay 9, más que suficiente, si hubiera 0,5, pues si no sería suficiente y también estaría bloqueado. Atrevesa por aquí, llega la bombilla, llega la bombilla, y que nos encontramos con una bifurcación. Podríamos ir por aquí, entonces encenderíamos también esta bombilla luce, lo brilla, si llegamos hasta el final, esta brillaría también, y llegaríamos al final. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Que esta bombilla tiene un cable que va de extremo a extremo, un cortocircuito. Por eso que la corriente, si hay una resistencia a un cortocircuito, se va siempre por un cortocircuito. Pues este cable, que no ofrece resistencia casi a la corriente, es por donde se irá la corriente. Y esto llegará aquí. Esta bombilla, sí que brillará, estará encendida, porque la corriente pasa. Pero esta no, porque está cortocircuitada y la corriente, en lugar de pasar por dentro, la hacemos pasar por dentro. O sea que de estas cuatro bombillas, se van a quedar,